¡Gracias! 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 ¡Es troppo bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Otra manera. 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 Otra recognize. Otra manera. Otra manera. Otra manera. Gracias. 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 Venga, la cabeza se va llamando a la izquierda. La cabeza a la izquierda. Venga. Seguimos avanzando un poquito para delante, mientras que pasamos a la izquierda. Sobre el cerebro, venga, la cabeza a la izquierda, la cabeza a la izquierda, la cabeza a la izquierda. Venga, la cabeza a la derecha, la cola a la derecha, venimos a la derecha, otro poquito más, otro poquito, quieto ahí, ahí nos quedamos. Vamos otro poquito más, a la derecha anda un poquito por igual. Gracias. 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 Vamos. ¡Vamos adelante! ¡Ex equivalente, señores! ¡ʻ Conseguimos de efforts! Tu, tu, tu. ¡Fó ceux, los gu. ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esta derecha! ¡Vamos a la 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 derecha!